¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz, una vez más y como veis estoy aquí con el Xiaomi Mi 4C el cual muchos de vosotros me habéis preguntado que tenéis problemas a la hora de cambiar el launcher predefinido que en este caso lógicamente es el Mi Launcher y hay mucha gente que quiere instalar, no se siente cómodo con Mi Launcher y quiere instalar Google No Launcher, Apex Launcher, Nova Launcher o cualquier otro tipo de launcher bien, la cosa es muy fácil, aunque a veces se complica un poquito simplemente vamos a tener que ir al Play Store y seleccionar el launcher que queramos descargar por defecto yo en este caso, como todos sabéis soy usuario de Google No Launcher es mi launcher favorito principalmente por sus opciones de búsqueda por voz y bueno, simplemente lo instalamos y si le damos a abrir, como veis nos va a mandar a los ajustes donde no podemos hacer nada para habilitar el launcher bien, ¿qué podemos hacer para habilitarlo de manera correcta? pues una vez instalado nos vamos a los ajustes de Android, de Mi y bajamos hacia abajo del todo donde pone aplicaciones instaladas esto es igual para Mi 7, o sea Mi Ui V7 y Mi Ui V6 simplemente estando aquí en todas las aplicaciones descargadas o sea, todas las aplicaciones vamos a dar aquí abajo en la rueda dentada donde pone aplicaciones predefinidas y en la primera opción donde pone Launcher vamos a poder habilitar Google No Launcher ¿por qué digo, he dicho al principio que esto a veces se complica? porque a primeras a mí no me salía el Google No Launcher una vez instalado desde la tienda de aplicaciones de Google ¿qué he tenido que hacer para que me salga aquí Google No Launcher? o sea, la aplicación de Google pues como no me salía simplemente una vez instalada la aplicación he reiniciado el dispositivo lo he reiniciado por completo lo he apagado lo he dejado unos segundos apagado y después lo he reiniciado he esperado unos segundos he ido a esta opción y ya como veis si clico en el botón Home podemos ver como tenemos habilitado Google No Launcher ya os digo que es súper sencillo simplemente como os he dicho irnos a ajustes bajar hasta aplicaciones instaladas y clicar en la rueda de ventana donde pone aplicaciones predeterminadas una vez ahí ya vamos a poder predeterminar cualquier aplicación por defecto por ejemplo, el navegador como veis yo tengo por defecto Google Chrome Launcher podemos poner el Launcher que queramos simplemente clicando así o veis que he cambiado entre uno y otro y es súper sencillo que en una primera instancia el Launcher que habéis instalado no os sale aquí simplemente para solucionar ese error es reiniciar el terminal esperar unos segundos encenderlo esperar unos segundos y ya os tienes que aparecer aquí la opción para que podáis cambiar de Launcher tan fácilmente como lo he hecho yo ahora mismo vamos de nuevo y vamos a hacer un último cambio y veis como es tan sencillo como opción Launcher y cambiar y veis aquí ya tengo Google Now Launcher perfectamente habilitado elles en la voz vamos oh hero mother t uno es whoa tap